¿Qué onda gentusa? ¿Cómo están? Bueno, primero que nada me estoy tingiendo el pelo porque se me está poniendo amarillo y matizarlo me da mucha paja porque hay que matizarlo cada tres días y la verdad que ya me cansé y me gusta más el turquesa la verdad que el blanco Bueno, tengo muchísimas cosas que contarles Estoy muy motivado, abril es mi mes, definitivamente abril es mi mes Se vienen muchas novedades ricas Si vienen 24 horas va a ser el evento más épico de Nuno que vamos a hacer este mes Vamos a tener 24 horas que va a ser la preparación para mi superación de mi récord en Twitch ¿Qué significa esto? Que ellos me dicen, bueno vos hacernos un 24 horas, ok, todo bien Y nosotros a cambio te permitimos pelotudar en Twitch haciendo tu suicidio masivo en Twitch Entonces, ¿vos me vas a matar en el 56? ¿57? Sí, porque si te morís quiero estar por lo menos Ok, bueno, me muero abrazado vos ¿Me muero o me coges muerto? Ni en pena, no hay chance Por favor Vos te llegás a morir, te revivo y te vuelvo a matar a las trompadas Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, streameé 12 horas entre Twitch y Nuno De ahí me fui al torneo de Virus Center de 9Z El cual ganamos Se vienen muchas cosas este mes, tanto como para 9Z como para mi desarrollo personal como streamer Se vienen fichajes de streamers que no son argentinos El primero es una mujer, la van a sacar al toque, pero bueno, no lo digan No, no digan nada No, 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 solo eso, si uno fichas a una mujer En lo personal, me quedan 4 meses más en Nuno Posiblemente, no quiero que se bajonen, pero con estas condiciones que me dan, que me permiten estimar en Twitch Posiblemente renueve por una cuestión de que hay cosas que pagar del equipo Todavía no tenemos sponsors, estoy bancando todo yo solo Y tengo ganas de que el equipo siga creciendo No tengo ganas de después encontrarme con que no tengo dinero y no puedo continuar con mis proyectos Pero bueno, siempre y cuando pueda estimar en Twitch está todo bien ¿Qué pasa? Quiero expandirme este mes Se viene Counter Strike Se viene la Gaming House Desde el cual se va a hacer mucho contenido Así que este mes se viene Gaming House, Counter Strike El desarrollo del equipo de Fortnite para la Wars Vamos a ir a encarar la Wars con todo, con el equipo de Fortnite, con la Gaming House Voy a tratar de traerme a vivir a los pibes que viven afuera Como Leobas, que es un tucumano de mierda De ah, no mentira, te amo Leobas Y nada, tengo ganas de... Bueno, por ahí Lagarto, que es chileno, se me va a complicar porque es menor Pero bueno, la idea es tenerlos bien entrenados Conseguirles el hardware que necesitan Poner una oficina para que los chicos puedan entrenar tranquilos No solo el equipo de Fortnite, porque ya no es solo Fortnite Ah, queríamos ganar... Quiero hacer un cambio intensivo de FIFA Con el Pablito, el chico que fiché, que bueno, perdió Yago ganó como representante de Xbox de la AFA Me gustaría ir entrenando con Pablito para curtirlo, mejorarlo Una PC para Leobas este mes se la doy, de hecho, cuando cobre Porque Leobas tiene mucho potencial, como saben, en el Instagram de 9Z Hoy se posteó De Baires Center, del equipo de Apex Que salimos campeones Como el topeo de la región Top 6 de la región, top 1 argentina De Pato y Leobas Es el dúo, uno de los dúos que más fe le tengo para la Wars Al igual que Leonset y Lagarto, son muy buenos Son muy buenos Igual banco mucho a mi roster anterior Que todavía, o sea, son todos parte del roster Son todos mis dúos Pero la verdad es que tengo mucha fe en estas nuevas adquisiciones Entonces, ¿la idea cuál es? Traerme a vivir el equipo de Apex acá a Buenos Aires Que trae Jardén, porque el equipo es muy bueno Quiero organizar un bootcamp de ellos en Estados Unidos Porque el equipo es muy bueno De hecho, saben que el equipo de Apex mío Entrena en servidores DNA Porque acá los pasean a todos No es de BIF, pero son muy buenos para la región Están adelantados Entonces, mi idea es Llevármelos afuera, cuando pueda No va a ser este mes ni el siguiente Pero cuando pueda me los quiero llevar Se viene el hijo de Caster Se viene un casamiento en stream también, ¿no? ¿verdad? ¿Eh? ¿Nos callamos? ¿Qué pereció? Espero que no me lo digas así ya No, 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 tranquilo Calmente el tema Si viene la GH, que va a estar muy buena Va a ser para hacer mucho contenido Así que Quieto, te estás amacando Si se pueden ir suscribiendo Si se pueden ir suscribiendo al YouTube de 9Z Vamos a empezar a subir muchos videitos ahí Así que, por favor, suscríbanse Les dejamos el link en la descripción para que se suscriban Entonces, nada Los invito a Suscribirse a 9Z Team Muy importante Seguirme en Instagram y en Twitter Para enterarse de todas las novedades Tanto a mí como al equipo Y seguirme en online Para seguir progresando Y que ellos me den cada vez más oportunidades en Twitch Y yo poder crecer como generador de contenido Se viene Counter Strike Estoy muy entusiasmado con este proyecto Va a ser un proyecto a largo plazo Luke en 9Z Chicos, aparte quiero decir algo Se va a enojar Neo Pero sabelo El equipo de Counter de 9Z Va a romper todos los esquemas Porque hace un proyecto a largo plazo Y acuérdense que en un año Están en Estados Unidos, guacho Acuérdense la concha de sus madres Hijos de remil puta La Gaming House No voy a decir dónde está No voy a agarrar toda la Gaming House Solamente voy a ver un video De que la casa va a ser épica Pero no voy a decir ni dónde está ni nada Porque no quiero que seco Vaya entrenar y estén todos a la salida Oh, sequito está adentro Una foto, seco Y el chabón trae jareando para la Wars Y entonces afuera Oh, seco, seco, seco No quiero, no quiero, no quiero Quiero decir algo Que aparte de ser súper buenos jugadores Los chicos de Apex Son re humildes Y son re buenas Sí, mal La verdad que Mal Son re lindos Tengo el mejor equipo Apex del mundo Porque son pibes Humildes Cero soberbios Que no les tiembla la mano en presenciales Nowhere jugó tres mundiales de Mike ¿Se imaginan? Estar en un stream de 100.000 personas Jugando a Mike Representando a tu país No a un equipo A tu país, guacho ¿Sabés la presión que es eso? El chabón en el Bairi Center Fue como si nada Kiss My Out Tiene 20 presenciales Con Malvinas Gaming En Counter Strike Y jugó también como si nada Así re tranqui Y Brenny se cagaba de risa En el medio Brenny se cagaba Brenny se reía en las partidas, amigo Estaba re tranquilo Re tranquilo Goncho Goncho lo quiere en Counter Pero no depende de mí El capitán elige los jugadores Yo no me puedo meter ahí Pero me encantaría ver un Goncho Renovado en Counter Strike Un Stracar Renovado en Counter Strike Son pibes que tienen pegue Que si traes Jardiana Les iría re bien 9Z cantante Lo pones a Babi a Duqueto Duki tiene su remera Se la voy a dar la próxima vez que lo vean ¿Te imaginas a Duki una remera de 9Z? Yo me veo loco, guacho ¿Qué está haciendo? Me está teniendo el pelo Pero como me estaba teniendo Y estaba hablando Y dije, weas Vamos a lo en vivo Y de streamer de 9Z Ya te confirmo a Malazo Quiero un uruguayo Y quiero que sea Malazo Porque nada Es re humilde Malazo Y le voy a mandar una remerita ahí Para que caretee un poquito ¿Qué es lo que te queda? Miren esto Mirá para allá ¿Puedes? Sí, claro Sí, claro A ver Les voy a contar una historia Yo Un día en pedo Hice así Trac Abrí una cerveza así como si nada Y quedé como un capo Y dije, fue Lo voy a hacer en stream Y agarré en vivo Hice así Y me corté toda la mano Y la gente se empezó a reír en el chat Estaba streamando en Twitch Hace poquito Cuando vino Fer Carolecas Y dije, no Lo tengo que hacer de vuelta Me tiene que salir Y hago pra Y me corto toda la mano de vuelta Mal Pero me la corté toda Y agarré Y miren Hace poquito fue Me corté toda la mano Y agarré y dije Bueno, desotaba Disculpe gente Voy a buscar una abrelata Porque no puedo Y ahora lo que voy a hacer Es que me salga No es así No es así ¿Cómo es? Es así No Mirá Ahí Ahí Y así es palanca con este Ok Hago así Y palanca con este Mi amor Sos sordo Vida Mirame Palanca con este dedo Ah ¿Y por qué solamente me salen pedo? Ay Ese encendedor es una mierda Anda girando la La cosa así Wow Y otra cosa Coscu va a ser de 9Z Va a ser el representante de Magic en 9Z Porque lo van a invitar a los mundiales y cosas así Y va a ir con mi remera guacho Le voy a hacer una remera personalizada Que tenga un Coscu Army acá en la panza grande Y un 9Z acá Chiquitito Ah y otra cosa Las remeras El mes que viene están las remeras gente Saqué a la producción 500 remeras A ver si se venden todas Van a estar al módico precio de 1.100 pesos Les van a decir Qué caro loco Pero entiendan que No son remeras de e-sport normales Tipo Una remera de tela ergonómica teñida Son remeras de rugby Con costuras de rugby O sea Son remeras que Vos le das así Y no se rompen Vos podís hacer así con todo Y no se rompen Nada Sé que es caro Sé que es mucha guita 1.100 pesos Pero quiero que entiendan Que saco mi ganancia Porque Re baratas No, tampoco son re baratas Creo que es un precio normal En fin Quiero que entiendan Que hay un costo de logística De producción Un costo de distribución Tengo que contratar a alguien Que vaya a despachar las remeras Por Mercado Libre Esto es un temita ¿Lo vas a hacer vos? Sí ¿Vas a trabajar para mí? Sí ¿En serio? Sí Pues te voy a pagar Si te pones a hacer eso No Por amor Si vos me coges Vamos, está bien ¿Qué estás haciendo, verdad? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo una cartapista En una cajita Así Y tengo una pregunta ¿Por qué no streameas esas cosas? Vos piensas que Si te pones a charlar con la gente Y mientras haces eso La gente se recopa Ya tiene canal de Twitch Brisa ¿Cómo es Brisa tu Twitch? Sí ¿Brixila? Sí Pueden seguirla ahí en Twitch Twitch.tv Barra Brixila con X La gente te quiere Porque sos lindo No, no, no Espero que no me veas Eh, eh, eh Pará, pará, pará Te estoy tirando buena onda, viejo Y bueno, solamente me faltaría contarles Lo de FIFA Hoy jugó mi jugador de FIFA Perdió la tercera ronda Salió campeón Yago No sé si se recuerdan a Yago Y quería aclarar un par de cosas de eso Porque Yago en su stream Yo nunca hablé de esto Porque siento que Si yo hablo de esto Se expande más Y quedo poco profesional con mi equipo Entonces, ¿qué pasó? Hizo algo Que hizo que lo saque del equipo Yago firma un contrato con Independiente Sin avisarle a Neon y a mí ¿Ok? Para jugar la Superliga Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un jugador de FIFA Yo entiendo Que firmo un contrato con un equipo de fútbol Porque tiene que jugar la Superliga Para juntar puntos para los torneos Pero Yago lo hizo espaldas mías Entonces Si yo tengo un jugador de FIFA Y me dice Amigo Firmo con este club Para jugar la Superliga Ok, me junto con el dirigente del club Armamos un contrato en conjunto Para que el chabón pueda trabajar Para las dos empresas El chabón firmó No me dijo nada Y firmó Derecho de imagen Y uso de indumentaria En presenciales Solo para Independiente Sin compartir Entonces, ¿qué pasó? A espaldas mías hizo eso Y le dije ¿Para qué te voy a pagar? ¿Para qué te vas a ir pagando? Si no usas mi remera No usas mi banner No vas a usar mi indumentaria ¿De qué me servís? Contame ¿De qué me servís? Que te comparto el stream Y ya está Entonces Se enojó Y en stream salió a decir Que Neo le robó plata Que no se le pagó un sueldo No sé qué, no sé cuánto Y si él vuelve a hacer lo mismo Ya lo hizo tres veces Si él vuelve a hacer lo mismo Yo en mi Twitter Publico las capturas De los pagos de Paypal De todos los meses que trabajo Y lo hago quedar para el culo Y no lo quiero hacer quedar para el culo Porque es un buen pibe Es medio tonto Pero es un buen pibe Yo lo aprecio al loco Entonces Tenía actitudes media chotas Por ejemplo Hoy le estaba ganando 10 a 0 a 1 Y se le reía Así, se le reía Le iba ganando 10 a 0 Y se le reía Y le picaba la pelotita Lo boludeaba Se le caía de risa en la vida real Yo, personalmente Se me ríen en un torneo así Yo me levanto Y le invoco un saque Que lo siento Pero bueno Yo no soy player Gracias a eso Así que no le tengo que pegar a nadie Pero bueno La verdad que estoy contento Estoy contento De que él no esté en el equipo Aunque sea el mejor Porque es el mejor Shago Para mí está el nivel de Nico El buenardo Pero estoy contento De tener a este pibe Pablito Que es amigo de Duki Que hizo que Duki me salude Hizo que Duki me pide Una remera 9Z Es un pibe re humilde Re copado Se largó a llorar Cuando lo fiché Se largó a llorar Cuando lo fiché Así que le voy a poner Un entrenamiento intensivo Voy a conseguir un coach de FIFA Lo voy a hacer entrenar bien piola Y va a ser El jugador del pueblo de FIFA Y si pierdo gana Me chupo Pero yo en FIFA Quiero jugador del pueblo Porque este pibe es clave Se viene un stream con él Va a venir a casa esta semana Va a venir Me va a enseñar a jugar FIFA Porque me voy a meter En algo de FIFA Y no sé mucho de fútbol Así que tengo que estudiar mucho Me voy a meter en algo Muy picante de FIFA Organizado por la Superliga De la AFA Así que Oh Jalobricks Loose the risk Quite a little escapologist Looks so miffed When you wish For a thousand places Better than this You are the fugitive But you don't know What you're running for You can't care Cause I need Go to trick anyone Who need